Millonarios ganó el Clásico Bogotano 1 por 0 por la anotación del penal en el primer tiempo de su delantero y goleador Leonardo Castro y consiguió así asegurar su clasificación a los cuadregulares semifinales del fútbol colombiano. Esta derrota, por el contrario, atiende a Santapé en tiro de la clasificación y alarga su crisis, que ha dejado incluso en entredicho la continuidad de su técnico Aro Rivera. En el segundo periodo, Santapé intentó y Millonarios escuchó que a pesar de que Santapé usó el juego en el campo rival, da su opción en más clara suelo para Millonarios, que terminó manejando el partido en los últimos segundos del compromiso. De esta manera, Millonarios vuelve a exponerse a Clásico Corral y clasificar de una buena vez a los cuadregulares semifinales. En el lado santapereño, la incertidumbre de la continuidad de su técnico se mantiene.